Con profundo pesar se comunica a la sociedad santiagueña el fallecimiento en el día de ayer del vice-rector de la UNCE, Dr. Carlos Raúl López. Las autoridades universitarias, docentes, no docentes y alumnos comparten el dolor de familiares y amigos. El Dr. López fue electo vice-rector junto a Natividad NACIF en las elecciones universitarias de noviembre de 2009 y reelecto en el año 2013, compartiendo hasta la fecha seis años de gestión junto a la licenciada NACIF. Tuvo una destacada trayectoria académica como investigador y docente de grado y posgrado. Era ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, máster en ciencias forestales por la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de San Pablo en Brasil y doctor ingeniero superior de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Reconocido por su gran compromiso con los derechos humanos y en su condición de expreso político, se abocó a la lucha por el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Sus restos fueron sepultados hoy a las 10 de la mañana en el cementerio Parque de la Paz. Mañana a las 9 se realizará un acto en homenaje a su memoria en el patio central de la ONCE.